Amigos, vamos a escuchar a María Jesús Montero, que es que sus réplicas son directamente de Benny Hill. Escúchenla. El Partido Popular ha reclamado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que convoque ya elecciones y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que van a traer las cuentas públicas al Congreso y ha recalcado a los populares que tiene comunidades autónomas sin estabilidad. Ustedes son un foco de inestabilidad, también en el seno del propio gobierno, es que no se ponen de acuerdo ni entre ustedes. ¿Cuál es la estabilidad que tiene el Partido Popular en los gobiernos que presiden las comunidades autónomas? En la sesión de control al gobierno en el Congreso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha evitado reafirmarse en sus palabras sobre que Venezuela es una dictadura. No se atreve a ratificar sus palabras y a decir que Maduro es un dictador. La verdad que me gusta que usted siga mis actuaciones cuando presento libros. En los pasillos del Congreso, Podemos ha advertido al gobierno de que reconsiderará el apoyo a la senda de déficit si en la negociación con Junts se incluyen concesiones en clave conservadora. Si la senda de déficit incluye concesiones en clave conservadora, nosotros podemos reconsiderar nuestro voto, como es evidente. Podemos estar aquí para que se hagan políticas de izquierdas y políticas valientes. También en pasillos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha negado que desde su departamento se haya propuesto retrasar hasta 2026 la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. Es rotundamente falso que en cuatro horas el Ministerio de Trabajo haya propuesto esta medida en la mesa. Y no solo se ha mostrado optimista por la patronal, sino que también ha remarcado que el PP también está abierto al debate. Pues este es el circo, amigos. El circo, o sea, la señora Montero, que su partido no ha ganado ni en las elecciones. No es la primera fuerza, su grupo parlamentario, en el Congreso de Diputados, que está gobernando con prófugos, con golpistas, con filoterroristas, con comunistas, con toda la basura de Europa, que le está diciendo el prófugo que no le va a aprobar los presupuestos, que les han engañado, que les han incluso gastado a punto de darse de puñetazos y todavía dice que tiene estabilidad y que el Partido Popular no la tiene. Bueno, es que esto ya, no sé, es hablar con besugos directamente. Es hablar con gente que no tiene ninguna vergüenza, ningún pudor, le da todo igual. Es decir, es como, no sé, su gobierno es inestable. Sí, pero tú en tu casa tienes una gotera. Es decir, bueno, vamos a ver, quiere usted explicarme, responder a la acusación que yo le hago y hacerme una réplica que desdiga lo que es evidente. No, es que tú en tu casa te pasa esto. En fin, a ver, a que vaya conjunto de alhajas. Es que en tres minutos nos han salido. Yolanda Díaz, Montero. La otra que no sé cómo se llama. La Ione, la niña de la curva. Que bueno, que ya viste un vestidito, ya, yo creo que va, al que odia tanto, yo creo que va Zara. Yo creo que ya ha pasado por el aro. Ya se ducha una vez a la semana. No, no, pero esto es como que es Montero. Ya no es una vez al año, una vez a la semana. Y Nene Montero, mucho comunismo, mucho comunismo, pero en fin, es lo que son más burguesas que nadie. Es decir, además, y más jetas que nadie. Pero menudo panorama tenemos con estos personajes campando y discutiendo sobre cuestiones, bueno, sobre lo que a ellos les importa. Porque hay una cosa que, ya termino, una cosa que cualquier español puede ver. Todos estos rifirrafes que tiene el gobierno con todo el mundo y con sus socios, con la oposición o tal, siempre defendiéndose a sí mismos, siempre atacando a los demás. ¿Esto qué tiene que ver con los problemas de los españoles? ¿Hay algún momento en el que tengan tiempo para gobernar, lo que se dice gobernar, aunque sea mal? Es imposible. Además, el otro día usted dio aquí una exclusiva, una información, de que incluso en Suiza estuvieron a punto de darse puñetazos. La gente de Cerda y lo de Puigdemont. O sea, es verdad que Puigdemont no va a estar en otra mejor, pero también es verdad que le están engañando día sí y día también. O sea, y que no tienen ningún tipo de estabilidad en el Parlamento. No, pues, o sea, Puigdemont, hay que entender que Puigdemont es una persona perturbada. Es decir, es una persona que es un ultra nazi o analista de lo suyo y es un tipo, porque nada más verle sabes que es un tipo fanático. Un Jeta, pero un fanático. Ya dijo que le haría mear sangre al presidente, no a Pedro Sánchez, y eso lo está haciendo. Lo está haciendo. Pero hay que entender que él odia a Sánchez, no solo porque es un timador, lo odia porque, a pesar de todo, es español. Es decir, es que ya sabemos que Pedro Sánchez no nos sentimos especialmente orgullosos de que sea español, pero es español. Y lo odia, se odian, muerte. Se odian, pero es que se odian, vamos a ver, los propios delegados de ambos, cuando tienen que reunirse, hay una situación de tensión permanente. Porque eso es, estamos entrando en una discusión entre personas que consideran a cualquier español, de igual que sea Pedro Sánchez, o alguien mucho más decente, como alguien, como un perro, como un perro, un perro al que hay que fustigar, torturar. Entonces, pues bueno, pues entre el zumba, perdón, el perturbado de Puigdemont, el fanático, y el sinvergüenza atimador de Sánchez, es normal que acaben aguantazos.